La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, felicidades para todos y para todas. Ya estamos en Navidad, el lunes 25. Ayer celebramos este magno acontecimiento de la historia de la humanidad. El nacimiento del Verbo de Dios, que la encarnación se dio el 25 de marzo. Y hoy a los nueve meses nace el Salvador de la humanidad, 25 de diciembre. Digo, ayer. Hoy estamos a 26. Estamos en Navidad, hermanos, hermanas, celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. El nacimiento de nuestro Redentor. El nacimiento del Mesías. El nacimiento del Verbo de Dios. ¿Qué acontecimiento? Aquí lo que la respuesta es el asombro, el asombro místico, el asombro contemplativo, el asombro de San Francisco de Asís. Ayer celebramos ese magno acontecimiento con este programa especial del nacimiento de Jesús. Y con un matiz franciscano, la familia franciscana. Estamos celebrando este centenario de Gretzio. 800 años, hermanos, hermanas, que un santo en Italia, en Gretzio, celebró vivamente. Con su imaginación creativa, iluminada por el Espíritu Santo, quiso celebrar Francisco, representar este nacimiento. El nacimiento del Verbo de Dios. Vivamos este tiempo, hermanos, hermanas. Con una alegría permanente, recuerden que decimos que cuando llegamos a la iluminación, danzamos la vida al ritmo de la voluntad del Padre, en un éxtasis permanente de alegría. Un motivo de esta alegría, hermanos, hermanas, es el nacimiento del Verbo de Dios. Que se ha hecho hombre, se ha hecho ser humano, para redimirnos y para hacernos hijos e hijas de Dios. Hermanos, hermanas, que estos dos motivos por los cuales el Verbo de Dios se hizo carne, se hagan realidad en nosotros. Que vivamos la alegría de la redención, la alegría del perdón de todos nuestros pecados, la alegría de la victoria sobre la muerte, y la alegría de ser hijos e hijas del Eterno Padre. Hermanos, hermanas, hoy, 26 de diciembre, celebramos la fiesta de San Esteban, proto-mártir. El primer mártir, después del gran mártir Jesucristo. El martirio, violencia, muerte, tortura, sufrimiento. Pero hemos vencido, hermanos, hermanas, y siempre venceremos, porque el gran mártir ha resucitado, vive con nosotros, nos ha enviado, juntamente con su Padre, el don inefable del Espíritu Santo. Y nos ha capacitado, hermanos, hermanas, para vencer al diablo, sus ángeles caídos, sus ministros en la tierra, y para vencer el pecado. Hoy, la Santa María Iglesia nos da este hermoso texto de Mateo 10, del 17 al 22, Mateo 10, 17 al 22, en el contexto del envío misionero. Dice el verso 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Pueden terminar luego ustedes este texto del evangelio de hoy. Hermanos, hermanas, nosotros hablamos permanentemente en esta escuelita de la dimensión martiriológica del discipulado, hermanos, hermanas. Y tenemos que leer, ya que el discurso del sermón del monte, estas dos, las últimas dos bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, persecución, bienaventurado, no, la bienaventuranza, alegría, plenitud de gozo. Los perseguidos por causa de la justicia, y la última bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. La verdad, hermanos, hermanas, la verdad, Cristo Jesús nos manda, nos exhorta a alegrarnos, a regocijarnos en medio de la persecución, de los atropellos, de los falsos expedientes, coronación de espina, burlas, salivazos, alegres. Hermanos y hermanas, y así murió Esteban. Hay que leer la lectura de hoy de los hechos. ¿Cómo muere este hombre, hermanos y hermanas? ¡Lapidado! Siempre digo, bueno, si hubiese aparecido una piedra certera que le da, que hiere un punto crítico del cuerpo, y lo mate en fracción de segundo, pues está bien. Una muerte, digamos, tranquila, porque ya en fracción de segundo estoy muerto. Bueno, pues no fue así. Una piedra en un tobillo, otra en un ojo, en la cadera, en fin, una muerte lenta. Esto no es fácil, hermanos, hermanos. ¿Maldijo Esteban a alguien? No. ¿Se incomodó, Esteban? No. Se postró de rodillas, vio el cielo abierto, y pronunció las palabras de perdón del Maestro. Padre, Jesús, no les tome en cuenta este pecado. Atención, hermanos y hermanas, es lo que debemos pedir, la misericordia de Dios para con aquellos que nos azotan, para con aquellos que nos golpean, para con aquellos que nos insultan, nos escupen, el perdón, no la justicia, el perdón. Que muchas veces pedimos la justicia, pero la justicia en la clave, atención, hermanos y hermanas, la justicia en la clave de Santiago y Juan. Cuando dicen en Jesús, Maestro, que quiere que pidamos rayos y centellas del cielo para que aniquile a estos samaritanos que nos impiden el paso. ¡Fuego con ellos! Jesús los regaña. Jesús los corrige. Y de ahí el apelativo, hijos del trueno. Hijos del trueno. No pidamos que la justicia en esta clave, Señor, mándale rayos y centellas, mira qué daño me han hecho. No, no, nada de eso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos y hermanas, después del nacimiento de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz, del Verbo de Dios, nuestra Santa Madre Iglesia nos coloca el nacimiento a la eternidad de este gran discípulo, Esteban. El primer mártir, después de la muerte del mártir, Jesús. Hermanos y hermanas, una vez que Jesús resucita, Él nos capacita para vivir el martirio, no en medio del dolor, no en medio de venganza, de no aceptación de la voluntad de Dios. Señor, los mártires mueren en esta atmósfera de santidad, hermanos y hermanas. Que el Señor nos conceda la gracia del martirio, del martirio. Bienaventurados aquellos que son mártires por causa de Jesús. Su gloria será grande en el cielo. Señor, una gloria tan grande, hermanos y hermanas, que por más bienes que nos imaginemos en la tierra, jamás llegaremos a la comprensión de lo que Dios tiene preparado a aquellos que dan la vida, que derraman la sangre por la verdad de su Hijo. Señor, que siempre encontremos hombres y mujeres en tu Pueblo Santo, como San Esteban, que dan la vida por la verdad del Evangelio de tu Hijo. Adoremos a aquel que ha nacido para que nosotros seamos hijos de Dios y tengamos en todo nuestro ser la misma vida sobrenatural de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de nuestras familias, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 No, no, no. Amén. Amén. Amén.